Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Clavado como una espina Y así va pasando el tiempo Sin a ti nada decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás a oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Esto que me va oprimiendo Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor, mi lucero Que de sentirte tan lejos De a poco me estoy muriendo Que quiero que estés conmigo Como en un final de cuentos Como quisiera decirte Decirte cuanto te quiero Como quisiera decirte Decirte cuanto te quiero Que estés conmigo Que a diario que vuelvo conmigo Para quitarme del pecho Como quisiera decirte Que a diario que vuelva y aquella Que william de que quitarme del pecho Que a diario que william de que quitarme del pecho Gracias por ver el video.